Luego de que el Instituto Nacional Electoral emitiera un exhorto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que no mencionara en lo absoluto su ejercicio de revocación de mandato, en Jalisco es diferente, y el gobernador Enrique Alfaro continúa promoviendo su consulta popular por el pacto fiscal sin ser sancionado por la autoridad electoral. En la Asamblea de la Croc, el mandatario estatal pidió a las organizaciones sindicales y a sus agremiados participar en esta consulta. Mientras yo sea gobernador de Jalisco, nuestro estado no va a agachar la cabeza para permitir que se imponga un modelo centralista que ya le hizo mucho daño a la historia de este país. Frente a los intentos de concentración de poder en el centro, Jalisco tiene que dar la batalla y tiene que actuar con dignidad. Además, Alfaro arremetió contra la federación por la injusta repartición de los recursos federales a los estados. ¿Por qué sus hijos reciben una tercera parte del dinero que la federación le manda a los hijos de las familias de Baja California Sur para su educación? Sus hijos reciben una tercera parte de lo que reciben otros niños en otros estados. ¿Cómo va a ser justo eso? Nosotros como ciudadanos recibimos la mitad del dinero que reciben en otros estados para salud o para seguridad pública. El mandatario estatal también destacó la estrategia que ha generado buenos números al estado, posicionándolo como el segundo a nivel nacional en la recuperación del empleo. En el reporte más reciente oficial, podemos ver cómo en nuestro estado ya tenemos un crecimiento del 2.2% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras el país trae todavía un menos 3% en términos de crecimiento. No es fortuito, como decía don Isaías, que en este estado hayamos consolidado nuestra condición de ser una locomotora de la recuperación de empleos en el país. Somos el segundo lugar nacional en empleos recuperados. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.